caminata entre cuevas esta nueva versión de esta caminata la hicimos el 6 de enero del 2022 participaron eduardo o dalis noemí y mónica y bueno por supuesto un servidor bueno empezamos en la zona de tamboinga haciendo una versión rápida de la caminata hasta el pequeño cerro de pampa flores y donde subimos luego para poder ingresar al primer túnel que es el que estamos viendo en este momento desde ahí continuamos por el camino alto e ingresamos luego en un desvío a la izquierda hacia el socavón de mina abandonada que es el que podríamos considerar el túnel 2 en este caso es un socavón de mina abandonada de más o menos 30 metros de profundidad luego continuamos volviendo al camino principal para avanzar hasta la altura de donde hacemos el descenso para ingresar al túnel 2 todo este camino está marcado por árboles y la sequía que corre al costado lo que es un camino fresco este túnel ya tiene 50 metros de largo igual corre un cauce de agua por dentro así que es siempre más interesante de la ruta bien siempre hay que quitarse el sombrero o voltear la visera para atrás para no poder golpearse de modo que podamos ver las rocas que sobresalen del techo y evitar golpearnos continuamos esta vez por la parte baja pasamos por la zona del templo de cardal y llegamos hasta el punto donde inicia el túnel más largo es un túnel de 130 metros de largo que solamente puede ingresarse en temporada de verano en la temporada que hay agua ya que adentro hay una colonia de murciélagos y al defecar estos se forman se acumulan los estritos y se acumulan gases entonces es mejor cuando en esta temporada el agua está constantemente lavando esto bueno en esta ocasión hemos podido observar estos murciélagos ahora hay una colonia bastante grande este es un punto que es constantemente supervisado por el cenaza manteniendo el control de estos animalitos eliminándolos frecuentemente manteniendo una población digamos baja para evitar que se convierta en una plaga también entonces es un punto al que podemos ingresar con relativa seguridad siempre es una gran caminata bueno esperamos que nos puedan acompañar hasta una próxima ocasión esperamos que te gusten nuestras aventuras y la forma en que hacemos nuestras salidas síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de youtube síguenos en nuestra página web en nuestros podcast en spotify en fin soy daniel lópez presidente del club exploradores el búho mayor y me despido diciendo como siempre bien preparados